Las obras en las nuevas residencias de la Universidad Nacional aquí en Pérez Celedón marchan a buen paso. En una visita que realizó SN Sur Noticias se pueden observar importantes avances. Las obras tendrían que estar listas dentro de nueve meses. Estamos muy complacidos, básicamente estamos hablando de que ya están básicamente los cimientos de lo que es la esa obra y esperaríamos de que efectivamente la empresa cumpla con el plazo establecido que es a octubre de este año. Ya tiene los cimientos de la primera planta y por supuesto la parte del gimnasio también están los cimientos y esperaríamos que con el nivel de avance pues básicamente poder ver ya prácticamente esta edificación en dos, tres meses ya con un buen nivel de desarrollo, lo que es un indicador excelente para las expectativas que tenemos a futuro en términos de lo que es la capacidad del servicio educativo que ofrece la Universidad Nacional a nivel regional. Ya la parte administrativa de este centro universitario está laborando con normalidad y para la próxima semana comenzarán los periodos de matrícula. En normal es dentro de la universidad, la matrícula es en la semana del 20 y resto en adelante de enero y ya las clases estaríamos empezándolas el 13 de febrero, Dios mediante, si todo sale bien de acuerdo con lo programado. Para el año 2017 la Universidad Nacional tiene importantes retos. Tenemos retos, tenemos varias variables que debemos considerar. Una variable tiene que ver con el presupuesto de la educación a nivel nacional, ¿verdad? Que básicamente por la oposición que se ha generado en la Asamblea Legislativa a raíz de estos gastos que se han venido dando, gastos no de esta inversión que se ha hecho en el sector educación, yo pienso que va a ser más restrictivo en muchos aspectos por cuanto también hay una condicionante estructural a nivel nacional y que tiene que ver con presupuestos del gobierno, ¿verdad? Que posiblemente también tiendan un poco a la baja, a pesar de que podemos decir que en los últimos dos, tres años ha habido un crecimiento sostenido, no en el nivel en el que hemos deseado, pero sí se ha permitido, digamos, que la universidad pueda funcionar como debe ser. Y en cuanto a la educación universitaria pública en la región brunca, también el año 2017 tiene grandes metas y objetivos por cumplir. Nosotros tenemos espacio para crecer, ¿verdad? Eso va a depender un poco de las condiciones presupuestarias que tengamos y del uso de recursos que podamos hacer internamente, tratando de conjuntar los esfuerzos de todo lo que es el sector educativo público a nivel nacional. Y esto incluye a cinco universidades públicas, la nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia y por supuesto que la Universidad Técnica Nacional. Volviendo al tema de las residencias, estas estarían listas en el mes de octubre. ¡Gracias!